Aquí la bestia está peleando con otra bestia, la bestia gatona versus el perro, va peleando, quién ganará, va peleando la gata, va peleando el perro, nadie lo sabrá, va peleando la gata, ¡vamos gatita! Los perros están como que estamos en las naves ¡Vamos! ¡Reboto! 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 El gatito se va por aquí ¡Vamos! ¡Estoy la persiguita! ¡Sobre en jacar! ¡Luego! ¡La gata la ataca! ¡Ay! ¡El perro está muy debilitado! ¡Y los pies atacan! ¡Y muertos! ¡Pum! 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 ¡Perdón! ¡Entonces! ¡¿Quién ganará? ¡El perro está perdiendo al parecer! El gatito quiere huir ¡Pero no puede huir! ¡Luego! ¡El perro vuelve a atacar! ¡La gata vuelve a atacar! ¡Pum! 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 ¡Qué! ¡Algada! ¡Está nadando en su madre! ¡Nueco chico! ¡Nueco chico! ¡Me muerto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero pecarlo! Logré sobrevivir ¿Cómo sé? No lo sé Nadie sabe cómo logré sobrevivir ¡Buenos a los perros! ¡Baja las gatitas muy fuertes de perro! ¡Lo más grande que esa gatita son! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!